Música Que tarde comprendí que te adoraba Porque todo lo que amo lo destruyo Rogarte un poco más que me gustaba Y en cambio dije adiós por tanto orgullo Se invierten los papeles por completo Sin ti ya no podré encontrar la calma Yo ya te me borreré el pensamiento Y tú quedaste dentro de mi alma Y donde te hallaré para decirte Que estoy pagando caro mi torpeza Que no hace ni un verano que te fuiste Y ya me estoy muriendo de tristeza Y donde te hallaré para contarte Que estoy pagando caro tu partida Que si es que nunca supe valorarte Justo es que llore el resto de mi vida Música Y donde te hallaré para decirte Que estoy pagando caro mi torpeza Que no hace ni un verano que te fuiste Y ya me estoy muriendo de tristeza Y ya me estoy muriendo de tristeza Y ya me estoy muriendo de tristeza Y donde te hallaré para contarte Que estoy pagando caro tu partida Que si es que nunca supe valorarte Justo es que llore el resto de mi vida